Estando juntos Es el amor que a nuestra puerta está tocando Para que estemos todos gozando Y esta noche reventemos celebrando Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta mandó yo Todo el mundo se prendió Todo el mundo se prendió Aquí en la fiesta mandó yo Todo el mundo se prendió Un gato negro, una bailarina Todos misteriosos por las cuatro esquinas Afuera los pesares, afuera las angustias Mira papacito que la noche así termina Que siga la parranda, que baile todo el mundo Creo que vamos a pasar al otro mundo No se te olvide el paso, no, no, no